Oigan bien señores ustedes a lo que voy a contar Es una cosa muy rara que me acaba de pasar Yo soy un tipo sin vicios y se lo puedo jurar Pero lo que ahora tengo es un vicio de verdad He tratado de curarme, no lo he podido lograr Porque la novia que tengo ya no la puedo dejar Yo tengo un vicio de amor y no lo puedo controlar Eh, mamica que rica tu estas Un vicio de amor y no lo puedo controlar El perfume de gardenia tiene tu boca Un vicio de amor y no lo puedo controlar Ella es mi vida, mi pasión, ella es toda mi ilusión Un vicio de amor y no lo puedo controlar Por eso te canto mi vida con gran devoción Un vicio de amor y no lo puedo controlar Llega el piano El angelito de Luis Salvea, José Luis Coma vica, come ¡Vamos! ¡Qué rico! Un vicio de amor y no lo puedo controlar El amor que yo te di Nadie te lo había entregado Las caricias, las ternuras Eran de mí un regalo Tú sabes que yo te quiero Que eres todo para mí Yo no sé lo que me pasa Cuando yo como maní Yo no lo puedo controlar El que te da El que te da El que te da Yo no lo puedo controlar Gracias.